Tener parásitos es muy común y la mayoría los tenemos en nuestro cuerpo sin saberlo. Muchas personas piensan que no existen en las grandes ciudades o en las capitales donde el agua es limpia o por no tener síntomas como picazón en la nariz y en la región anal, no necesitan desparasitarse. Pero esto es falso. La realidad es que no se lo diagnostica correctamente. Los parásitos viajan en colectivo, van al trabajo, a la escuela, están en nuestra casa y no es un problema solamente de gente con bajos recursos. Puede ocurrir en cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier clase social. Muchos no lo saben, pero ellos provocan síntomas de los más variados. Es común incluso que simulen a otras enfermedades, los cuales nos confunden mucho, tanto a médicos como a los pacientes o nos hacen creer que tenemos otra cosa, como por ejemplo rinitis crónica o sinusitis, alergias en la piel, problemas de vesícula, reflujo o gastritis, intolerancia a diferentes alimentos o tener muchos gases y de manera inexplicada. También problemas en el hígado, anemia oculta, falta de vitamina y hasta tos crónica. Por eso hoy quiero revelarte todo aquello que no tuvieron tiempo de contarte. ¿Cuáles son los síntomas de alarma de tener parásitos? ¿Cómo ellos afectan a nuestros otros órganos internos y no solamente al intestino? ¿Qué es bueno para eliminarlos? ¿Cuál es el mejor tratamiento y cuáles son los mejores remedios caseros y naturales? Veamos. Cuanto más grande es el parásito, peor es la enfermedad. Esto no siempre es así. Primero, existen varios tipos de parásitos. Ellos vienen en todas las formas, tamaños y colores. No siempre son visibles a simple vista, como el Ascaris, por ejemplo, de 30 centímetros o la Atenia, que puede tener más de 10 metros de largo y así vivir en nuestro intestino. Algunos son muy pequeños, como la yardia o la ameba, que solo lo podemos ver al microscopio, pero aún así pueden causar síntomas muy severos. Entonces, ¿cuáles son los signos de tener parásitos intestinales? Existen dos formas principales de sospechar. Toma nota. La primera son con síntomas digestivos, mal aliento, estreñimiento o diarrea, dolor abdominal, flatulencia o gases en exceso, falta de apetito, dolor en la región abdominal, sensación de acidez o incluso de reflujo. Además, muchos parásitos bloquean la absorción de nutrientes en nuestro intestino, lo cual puede llevar a adelgazamiento sin motivos, desnutrición o una intolerancia a los alimentos de manera intermitente. Por ejemplo, hoy te cae mal algún tipo de comida, pero mañana no. Presten atención a ese síntoma porque muchos lo tienen, pero creen que es otra enfermedad. Incluso algunos parásitos causan deficiencia de vitamina B12, lo cual con el tiempo se cronifica y puede llevar a serias complicaciones. También pueden provocar anemia porque dañan la pared de nuestro intestino, causando pérdida de sangre continuamente y de manera oculta. Esto lleva a falta de energía, fatiga crónica y a veces viene ocurriendo por muchos años hasta que finalmente se descubre que en realidad eran parásitos. Pero recuerda, por más que no tengas síntomas, te recomiendo desparasitarte por lo menos una vez por año. Enseguida te voy a dar más detalles de cómo hacerlo. Pero cuidado, mucha atención con estos signos de alarma. La segunda forma en que ellos se manifiestan es por acción tóxica en tus órganos internos, es decir, fuera de tu intestino. Por ejemplo, en el hígado, causando hepatitis, en la vesícula biliar, simulando que tienes piedras, también en el cerebro, la piel, tus pulmones y hasta en tus ojos. Y aunque te parezca raro escucharlo, créeme que esto es más frecuente de lo que uno se imagina. El problema es que se tardan en diagnosticar. Se piensa que es alguna otra cosa y esto se provoca ya sea por las toxinas producidas por los parásitos que viajan en tu sangre o por los mismos parásitos que migran desde tu intestino a otros sitios. En este caso, los médicos tenemos que estar muy atentos y sospechar que pueden estar infectados por parásitos cuando estamos tratando alguna enfermedad o algún síntoma con el mejor tratamiento, pero aún así no mejoran. En realidad, lo que están necesitando es un desparasitante. Por ejemplo, sabías que los parásitos pueden provocar calambres inexplicados en tus piernas o pueden hacer que tengas una herida o una úlcera en tus miembros inferiores que no se cura y nos hacen creer que tenemos una varice o algún otro tipo de problema de circulación. También podemos estar orinando mucho de noche o durante el día y creer que tenemos cistitis. Ahí vamos al médico, nos recetan antibióticos, pero nunca nos curamos. También tener síntomas del sistema nervioso central, dolor de cabeza crónica, insomnio, irritabilidad o alteraciones del humor de manera inexplicada. En casos severos, crisis de convulsiones que no mejoran tomando simplemente remedios para la epilepsia. Muchas veces los médicos nos equivocamos y tratamos a esto como si fuera ansiedad, depresión o algún otro problema sin darnos cuenta que estamos cometiendo un grave error. Mucha atención a los síntomas más clásicos que también a veces pasan desapercibido. Por ejemplo, picazón en la nariz, crisis de estornudos o tos como si fuese asma, sensación de ardor o picazón en los oídos, los ojos, atención especial al bruxismo o rechinar los dientes de noche y tener manchas en la piel como si fuese una urticaria. Mi mensaje acá es que cualquier enfermedad o síntoma crónico persistente que no mejora con el tratamiento clásico hay que pensar que pueden ser parásitos. Y ya te voy a contar cómo desparasitar y cuáles son los mejores tratamientos, también cuáles son los remedios naturales. Pero recuerda, lo mejor es siempre prevenir. Por eso, lavar bien nuestros alimentos es fundamental. Además de asegurarnos de beber agua siempre limpia y potable. También controlar los vectores como las moscas, lavarnos bien las manos, sobre todo después de ir al baño, evitar rascarnos mucho, principalmente la región anal y después llevarnos la mano a la cara, nariz, boca, ojos, cortarnos bien las uñas y mantenerlas siempre limpias. Y dentro de la prevención, algo que muchos no lo saben, está tratar a toda la familia, no solamente a la persona que creen que tiene parásitos. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento? Es difícil curarse de parásitos. La respuesta es claro que no. Es muy simple, pero permítanme aclararles algunas cosas para que el tratamiento sea realmente efectivo. Primero, todos los adultos deben desparasitarse por lo menos una vez al año y no hay que esperar a tener síntomas. Y es de suma importancia a esto. Y sobre todo en las regiones rurales o de mayor riesgo de infectarnos frecuentemente, desparasitarnos incluso dos veces al año. Además, extender la curación a toda la familia, si no, erradicar el parásito resulta casi imposible, pues quien tiene parásito es la casa entera, incluso nuestras mascotas. Una persona puede contagiar a otra con los besos, abrazos, incluso al compartir toallas, servilletas, utensilios de la cocina como cucharas. O incluso cuando arreglamos la cama de nuestros hijos al batir las sábanas o cobertores, hacen que los parásitos salgan volando y literalmente ingresen por nuestra nariz, nuestra boca. También están presentes en el asiento del inodoro. O sea, es prácticamente imposible no contagiarse. De allí la importancia de tratar a todos. Por más que no tengas síntomas, hasta el perro debe tratarse. ¿Cuál es el mejor remedio? Bueno, existen muchos. Todo depende del tipo de parásito que tengas. Pero en general puede usarse medicamentos de manera empírica, o sea, con acción frente a la mayoría de los parásitos más comunes en la población, sin saber específicamente cuál es el parásito que tienes. En muchos lugares se adopta esta estrategia porque a veces es difícil diagnosticar o encontrar realmente cuál es el parásito que tiene. Por ejemplo, la nitasoxanida, uno de los antiparasitarios más potentes que afecta a muchos de estos organismos juntos al mismo tiempo. Lo que se suele usar es un comprimido cada 12 horas por tres días, pero esto puede variar. Y lo importante es tomar hoy y repetir el tratamiento en tres semanas. De esa forma te aseguras de matar también a los huevos que todavía no habían nacido. Otras opciones también muy buenas son la ivermectina, el metronidazol, el mebendazol, el albendazol o la combinación de algunos de estos medicamentos. Existen una serie de otros medicamentos, todos muy efectivos, pero todo va a depender de la indicación de tu médico. Nunca debes automedicarte. Mi consejo es marcar una consulta con tu doctor. En algunos casos él va a pedirte algún análisis para tratar de diagnosticar de manera más específica y así dirigir mejor el tratamiento. Esto se hace sobre todo cuando se utiliza el medicamento de manera empírica y aún así persiste la sospecha de estar infectados. ¿Y cuáles son los remedios caseros y naturales? Existen muchos. Yo les voy a hablar de los más comunes. Primero, nogal común, nuez de nogal o nuez de castilla. La famosa nuez. Este es un árbol que produce un fruto seco conocido por la mayoría de nosotros con grandes propiedades tanto para prevenir como para combatir varias enfermedades. Consumirla sin duda es muy bueno para nuestro organismo, como bien lo explicamos en el libro que escribimos. Lo interesante es que hay experimentos que mostraron tener el poder para combatir, matar gérmenes, bacterias, parásitos, pero esto aún no se ha podido comprobar fuera del laboratorio en el organismo humano. Por más que nos encante la medicina natural, yo debo alertarles. Consumirla no va a hacer que puedas tratar de manera adecuada los parásitos intestinales e incluso puede retrasar hacer un tratamiento efectivo. Con respecto al ajo a nosotros nos encanta. Tenemos un video con más de 12 millones de visualizaciones y también lo explicamos en detalle en nuestro libro. Sus usos medicinales es excelente para prevenir y combatir una serie de dolencias. Ayuda a mantener saludable nuestro intestino, nuestra flora o microbiota intestinal y también el resto de nuestros órganos. Tiene enormes efectos antiinflamatorios, antioxidantes, pero lamentablemente tampoco sirve para tratar o curarte de los parásitos. Lo mismo se aplica para el aceite de coco, el clavo de olor, el aceite de castor, la cúrcuma y el vinagre de manzana, muchas veces recomendado incluso por médicos. Si bien todos son muy buenos y cada uno tiene su aplicación en la medicina culinaria o digamos en utilizar los alimentos como medicamentos y pueden ayudar a controlar y mejorar nuestra flora intestinal, no tienen la capacidad para eliminar completamente a los parásitos y sus huevos una vez que realmente nos han provocado enfermedad. Esto es un mito. Les quiero hacer una alerta muy importante. Atención acá circula en internet videos recomendando limpieza intestinal para los parásitos, mezclar vodka con una serie de hierbas o plantas. Cuidado con esto. Puede ser mucho más dañino que beneficioso. Bueno, espero que el video realmente te haya gustado o resultado informativo. Yo te quiero pedir algo muy importante. Compartí este material, pegalo en tus redes, mandalo a tu grupo de amigos, dale a quien no cree que debe desparasitarse y sobre todo suscríbete a nuestro canal y déjame tu comentario. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo te diagnosticaron y qué hiciste para tratar los parásitos? Vamos a abrir un debate. Nos vemos muy pronto y un saludo desde mi rincón del mundo. Chau chau.